Mi querida mamá Por mí ya no debes llorar Mi querida mamá Cerca de ti yo voy a estar Ya no me voy, no sufras más Ya no me iré jamás Ahora estoy muy cerca de ti Por fin ya te puedo besar Aquí ya me tienes Sabiendo que te quiero más Y tú te mereces Todo mi amor y libertad Ahora no, no llores por mí Ya no, tu cariño es mi ley En todo es mi ley Ya me tienes aquí Sin mamá Mamá, 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 mamá Oh, mamá No, no llores por mí No llores por mí No llores por mí No llores por mí Gracias por ver el video.